Buenos días, Marcelo Escudero lo saluda. Hola, buen día Marcelo. Bueno, gracias por su tiempo y en lo que es hoy una jornada especial, teniendo en cuenta lo que es este Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La idea es consultarlo respecto de cómo vienen trabajando en los últimos tiempos, esto en primera instancia, y después vamos a repasar algunas informaciones a nivel Organización Mundial de la Salud que se han conocido en los últimos días. Pero lo primero es lo primero y en el plano local nos gustaría que nos recuerde cómo se viene trabajando en cuestiones preventivas, teniendo en cuenta que es un tema relativamente tabú por allí en los medios de comunicación, que se busca evitar un efecto réplica, bueno, una cuestión con alto contenido social. Sí, Marcelo, bueno, nuestra institución, Fundación Clínica de la Familia, la cual yo dirijo, tiene un programa para la prevención y asistencia de las adicciones. Y las adicciones es una de las causas con gran incidencia en el tema del suicidio. Por eso es un tema cotidiano de nuestra práctica asistencial el tema estar tratando cuestiones vinculadas a intentos de suicidio. Así también lo establecen las estadísticas y los estudios a nivel mundial, que tanto la depresión como el consumo de alcohol y drogas son una de las causas que inciden en las tasas de suicidio. Así que bueno, me parece muy importante que ustedes hayan tomado este día, tal cual como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, el Día de Prevención del Suicidio, porque bueno, de estas cosas necesitamos hablar, porque como vos decías, como familia, como instituciones, como sociedad, a veces lo tomamos como un tabú. Y precisamente lo contrario hay que hacer, porque para la detección precoz, que es una de las principales herramientas que tenemos para prevenir el suicidio, es necesario hablar de esto y desde todos los ámbitos. Pauletti, por esto que usted nos comenta, se puede entender que en algunos casos el suicidio es una derivación del consumo de drogas. Hablando de justamente las sustancias, aumenta el consumo, uno por allí si seguía por algunas crónicas policiales, hay de manera relativamente constante detenciones, cuestiones que tienen que ver con el contrabando, el narcomenudeo, desde la perspectiva en la que ustedes lo abordan. ¿Qué percepción tienen? Sí, lamentablemente la prevalencia de consumo ha aumentado en todo tipo de sustancias, también el menú de sustancias que hoy se ofrece en el mercado, tanto legal o ilegalmente, es mayor. Y nuestros adolescentes fundamentalmente son los más vulnerables a la hora del impacto que generan estas drogas, que cada vez tienen mayor nivel de toxicidad y ya ni sabemos bien de qué se componen, como en el caso de las drogas sintéticas. Así que sí, lamentablemente la tasa de prevalencia de consumo aumenta, al igual que la tasa de suicidio en la adolescencia. Acá la Organización Mundial de la Salud está planteando que tenía una incidencia del 1,8% de la población en el año 98 y en el 2020 se espera un 2,4%. La verdad que es una de las terceras causas de muerte entre las personas entre 15 y 44 años y cuando vamos a la adolescencia, entre 10 y 24 años, es la segunda causa de muerte. Así que la verdad que es un problema del cual nos tenemos que ocupar y así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. también a nivel nacional, el UNICEF este mismo año, en mayo, sacó un documento planteando el suicidio adolescente en la Argentina con una serie de recomendaciones y las recomendaciones en general para la prevención del suicidio es esto, es sensibilizar a la población sobre el tema, tomarlo como un tema no solamente desde el ámbito de la salud, sino que al ser un problema multifactorial, multicausal, necesitamos un enfoque muy integrador, innovador, que no solamente decía incluya la salud, sino también que haya medidas desde el ámbito educativo, desde el ámbito del trabajo. Es muy importante también que se capaciten y sepan intervenir la policía, la justicia, en el ámbito de la cárcel, en el ámbito de la religión. Y como vos decías al principio, también los medios de comunicación deben capacitarse e informarse para hacer un tratamiento de la información con relación al suicidio que no complique las cosas y no genere un efecto multiplicado. Pauletti, respecto de lo que es ya el suicidio, por supuesto, como consecuencia no deseada y en el caso puntual de las drogas, ¿el Estado tiene que estar presente? Eso es incuestionable. ¿La familia tiene que hablar un poco más? Seguramente, la familia, la escuela, en las instituciones, en la comunidad misma, porque en la medida que hablemos y estemos bien alertas de las posibles señales o de un intento de suicidio o de una situación de depresión aguda, inclusive hoy por hoy en distintos programas preventivos se habla de capacitar a los mismos adolescentes líderes para que hagan un trabajo entre pares, también en las redes sociales que hoy por hoy es tan extendido y un uso tan intensivo de los adolescentes que dentro de estas redes sociales es que manejemos algún tipo de programas para que se pueda incidir y detección de señales dentro de esas redes sociales también cuando hay una situación de crisis personal. Son algunas de las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, también la Dirección de Salud Mental de la Nación. Creo que toda la comunidad nos tenemos que involucrar en esto, dejar de ser tabú, de hablar de suicidio, que a veces está el mito que si hablamos demasiado de suicidio lo vamos a generar o lo vamos a multiplicar o provocar. Yo creo que hablando de una manera honesta, sincera y con información científica y de manera responsable, lo que vamos a estar contribuyendo a que esto se prevenga y no se multiplique. Así que por eso decirte que la reflexión más importante para este día es que tanto la familia como todas las instituciones que puedan representar al Estado, de la educación, de la misma religión, necesitamos ocuparnos del tema hablándolo y hablando a lo mejor cuáles son las señales. Nosotros desde la salud tener los protocolos y los recursos necesarios desde las líneas telefónicas hasta los ámbitos donde tengan fácil acceso las personas que se encuentran en crisis para solicitar ayuda a tiempo y que se puedan intervenir y evitar un desenlace fatal. Exacto, Pablo. Y hay que actuar ya, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud dice que 800.000 personas por año se suicidan por diversas causas, por diversos motivos y en este caso, si uno hace el promedio, cada 40 segundos en el planeta se mata una persona. Sí, y lo que dice que de cada uno que se muere por intento de suicidio, 20 lo intentan. Entonces, bueno, hay que trabajar sobre esos intentos de suicidio y tratar de prevenirlos de manera articulada entre todos los actores sociales. Esto, como decía, es un tema que accede al ámbito de la salud donde todos, desde cada uno, desde su lugar de trabajo, puede incidir en esto y para eso hay que informarse. La verdad que en este sentido la Organización Mundial de la Salud ha emitido una serie de sugerencias para cada uno de estos ámbitos que están en la página oficial de la OMS y hoy particularmente en el día está presente. sugerencias destinadas a fuerzas de seguridad, a la educación, al ámbito de la salud, a los medios de comunicación. Esas recomendaciones se pueden bajar de manera gratuita, por supuesto, desde la página oficial y a partir de ahí, desde cada uno, desde su lugar como actor social, puede estar haciendo algo para prevenir una muerte por suicidio. Bien. Pauletti, muchísimas gracias por su tiempo. Es un tema que da para hablar y mucho más. Lo vamos a seguir, en este caso, en otra oportunidad, invitándolo también aquí a nuestros estudios. De nuevo, gracias. Que tenga buen día.